Si vamos a hablar de iniciativas que buscan la paz y resignifican el papel de las personas en la ciudad, hablemos de un proyecto que a partir del ecoturismo busca transformar la vida de muchas personas. En este momento lo encontramos en la vereda El Placer, este es el municipio de Agua, esta es la cuenca de Lanchicayá, parte alta y media de Lanchicayá. Tenemos un sitio muy agradable por su conservación, donde encontramos diferentes especies de aves. Llegó un momento después del conflicto armado, que fue el tema de los cultivos de uso ilícito, pues hubieron un poco inconvenientes como la erradicación forzada, donde se hizo una actividad del gobierno vino a erradicar la mata de coca. Nosotros a través de unirnos como cultivadores de coca, en ese entonces pues botamos unas presiones y llegamos a una conclusión de que debíamos de sustituir, pero como era una de las fuertes, o sea, lo único que tenía ingresos uno por medio de la coca, pues era difícil que la erradicaran y quedarnos sin el sustento diario. Pero sí conscientes de que con lo que estábamos haciendo estábamos dañando el medio ambiente. Yo tengo 30 años y de los 30 llevo viviendo por acá en esta zona, 25 años más o menos. Y pues ahí como de la edad de los 13, 14 años, yo empecé a raspar, a raspar, a raspar y prácticamente no terminé ni mis estudios. Yo vengo del Patía, Cauca, y vine acá por lo de cultivos ilícitos, o sea, vine a trabajar. Pues en ese proceso yo tenía que irme a raspar, a colectar coca, o a veces me invitaban a trabajar para cocinar también a los que estaban raspando también. Cuando llegaron los cultivos ilícitos, pues al momento fue como aparentemente bueno, pero después se va viendo que hay de reforestación, que hay contaminación. Después viene el proceso de paz, donde ya hay de la tranquilidad y el turismo que siempre fue fuerte, antes del conflicto armado era fuerte. Ahora vuelve y regresa y pues decimos, si queremos el turismo, o sea, algo sostenible, tenemos que conservar lo que tenemos para poder seguirlo mostrando a futuro. Pasamos de raspachines a recoletores y de recoletores pasamos a gestores comunitarios. Y venimos en el proceso, ya gestores comunitarios haciendo labores en los caminos, escuelas, casetas comunales. Nosotros estábamos prácticamente aquí enseñados a talar, a raspar, a destruir sin conciencia. Pues entendí que al trabajar con esto estaba aportando como a la destrucción de la juventud, de muchas personas que se perjudican con esta mata. Lo más chévere es sentirte con esa tranquilidad de la cual tú puedes, o sea, salir de pronto a la ciudad o a un pueblo y mirar que ya no aportas para esto. O sea, de saber que ya tienes una conciencia ya tranquila. Y lo positivo es que el medio ambiente deja de sufrir lo que es humigaciones, los procesos de, cuando se procesa la hoja, esa hoja queda en el ambiente, al agua, muchas veces van al agua y eso contamina. O sea, en cuanto a eso la contaminación se disminuye hartísimo. Ha sido un cambio muy bueno. También está el turismo, también. Yo veo la juventud muy comprometida también en el turismo. Se ha enseñado a tener conciencia sobre la conservación, que era pues algo que nosotros antes de este proceso no teníamos como muy claro. Ahorita estamos tratando como ya de más bien sembrar árboles, cuidar nuestro entorno. Pues el ambiente es muy tranquilo, la verdad se respira mucha paz. Ahora los niños no se dedican a que el niño antes tenía que ir a raspar, hermano, para comer. Ahora ya no es eso, ahora el niño obligatoriamente tiene que estudiar y tiene que ir a jugar, hermano, tiene que ir a compartir con su niño. La paz en primer lugar es cuando somos sinceros, de verdad. La paz es cuando verdaderamente amo, de corazón. Amo, respeto, en primer lugar, respeto y amo. Yo creo que la paz está dentro de nosotros primero, ¿entendés? En nosotros tomar conciencia, ¿qué es paz? ¿Qué es paz? Amor, fraternidad, comprensión con el vecino, comprensión con el agricultor, comprensión con el chofer del bus. Eso es paz, hermano. Convivir con las comunidades, eso es paz. Ha valido la pena, sí. Ha valido la pena porque, o sea, el testimonio que yo le estoy dando a mis hijos de hacer otra cosa diferente, que pueden estudiar, que pueden hacer otras cosas que no sea esto. O sea, vale la pena porque esto no es lo que quiero dejarle a mis hijos y a mis hijas.